Hoy nos vamos de viaje con Belezos hasta América, para conocer un poco mejor a los riojanos que un día tuvieron que emigrar y conformaron lo que conocemos hoy en día como los centros riojanos. Buscando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa. Desde el número uno de la revista, Belezos siempre ha tenido presente a nuestros inmigrantes. En aquel reportaje, titulado El viaje de los uños, se analizaban las causas que les llevaron a dejar su tierra un día. Hoy queremos adentrarnos en sus tradiciones, que son las nuestras, y ver cómo la celebración de las fiestas de la Vendimia allí en América tuvo una importante influencia en el surgimiento de la sociedad benéfica La Rioja, lo que hoy conocemos como el centro riojano en Santiago de Chile. Ya te digo adiós, que lejos te vas quedando, España de mi querer. Adiós le pido llorando, que pronto te vuelva a ver. Este artículo nos acercamos a la historia de San Mateo y a sus celebraciones en el centro riojano de Santiago de Chile, hoy denominado Sociedad Benéfica La Rioja. Este espacio fue creado en 1911 por un riojano inmigrante desde Calahorra, llamado Rosendo de Santiago, que llegó a ocupar cargos importantes siendo canciller del embajador de España en el país andino. Mi despedida, y el beso, y esa oración, mi España, patria querida. En 1918 el Comité de Fiestas Riojanas propuso la creación del centro riojano de Chile con dos objetivos fundamentales, proteger a los riojanos que se encontrasen en una situación de precariedad y mantener viva la identidad riojana en tierras chilenas. Sus dos fiestas principales, nuestras fiestas regionales, San Bernabé y San Mateo, se han desarrollado en diferentes espacios, en 1930 en el centro español, y después de ello en el círculo español, y actualmente en el estadio español, lugar en el que se ubica el rincón riojano. Hoy en día las fiestas riojanas tienen un programa que pasa por una misa en honor a San Mateo, una imagen donada por uno de los socios del 1952, una comida de hermandad en la que acuden diferentes miembros de la sociedad directiva, diferentes eventos deportivos, y un folclore que gira en torno a su grupo de danzas y a su coro. Los riojanos que están fuera de España nos enseñan a sentir la rioja, y yo he podido ser testigo de hasta qué punto es así, con los riojanos de Chile, del centro riojano de Chile, del centro riojano de Viña del Mar, en las actividades que llevan a cabo, y en la celebración de San Mateo, de la fiesta de la Vendimia, esa fiesta de la riojanidad, que todos los años celebran en Santiago de Chile, en el Estadio Español, por cierto, fundado el Estadio Español también por un riojano. Más de 100 años de centro riojano es una muestra del sentimiento de riojanismo que han tenido siempre los emigrantes riojanos y los descendientes de estos emigrantes riojanos en Chile. En 1992 se colocó la primera piedra del rincón riojano. Es actualmente la sede del centro, acoge la secretaría y el archivo, y se ha convertido en el epicentro a través del cual se desarrollan todas las fiestas regionales en Chile. Actualmente existen 11 centros riojanos en el exterior, principalmente en Argentina y en Chile, pero también los riojanos del exterior están organizados en Brasil, en Venezuela, en Uruguay y en México. Eso no quita que todos los riojanos que están esparcidos por cualquier parte del mundo se emocionen y sientan sus raíces cada vez que beban un buen vaso de vino o escuchen una alegre jota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!